La reforma educativa tiene siete prioridades. La primera es poner la escuela al centro. Ahora las escuelas tienen autonomía para decidir si mantienen el calendario escolar de 200 días o si optan por uno de 185 días, pero con jornadas más largas. Es decir, el mismo número de horas al año en menos días. Por eso, el director, los maestros y los padres de familia de cada escuela deberán discutir y decidir juntos si quieren cambiarse al nuevo calendario de 185 días para el ciclo escolar 2016-2017. Para ello, las escuelas deberán contar con las condiciones físicas y el compromiso de todo su personal para incrementar el horario y reponer el tiempo equivalente a 15 días de clase a lo largo del ciclo, así como contar con el visto bueno de su autoridad educativa local. La reforma educativa sigue avanzando, al igual que la educación de nuestra gente. Secretaría de Educación Pública